Segundo bloque de la Casa del Pop, seguimos con Ruggero Pascuarelli, me encanta, ¿viste que me hago la italiana cuando lo nombro? A ver, a ver, repetilo. Ruggero Pascuarelli. Igual lo dice muy bien, ¿eh? Felicitaciones, Ruggero Pascuarelli. Ruggero Pascuarelli. Muy bien. Me encanta, me encanta. Bueno, Rugger, te dije que íbamos a hablar un poquito de redes sociales. Vamos a ver. Que es algo que nos gusta a todos un poquito y hay días que no soportamos. Ah, yo la verdad que últimamente no soporto mucho, pero te digo por qué. Porque... Porque cansa un poquito, ¿no? No, estoy un poquito adicto del celular y estoy tratando de dejarlo. Como que, ¿viste que te puedes poner el bloqueo como de las redes sociales, tipo que más que una hora no lo puedes utilizar? Bueno, lo estoy haciendo. Y después averiguas y después averiguas a ver cuántas horas semanales estuviste, que está bueno porque así te comunicas más con la gente, ¿viste? Sí, no, no, es que había llegado ya a un tope de horas que era mejor. Casi que te internan más o menos, ¿no? No, es que bueno, también como que muchas veces como que uno está solo, viajando y todo, en los aeropuertos y todo. Y bueno, entonces con el celular. Entonces así, estás así. Pero bueno, estoy tratando de dejarlo porque la verdad que, no, quiero vivir más como lo que me pasa alrededor, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Entonces, ¿qué lugar en este momento, ya que hiciste un cambio, le das a las redes sociales en tu vida? Pero, ¿como puntaje o como...? No, no, ¿qué lugar le das vos? O sea, si vos... Bueno, para mí, para mí, bueno, las redes sociales igual como en general como que son muy importantes porque es como un contacto con la gente que me sigue muy cercano, aunque no lo es. Entonces, ¿entendés? Como que la verdad que yo siempre trato de dar como esa cosita por día, siempre para mantener como esta comunicación. Y también como que es una nueva manera como de comunicar muchas cosas, desde promocionar canciones a comunicar lo que uno es, ¿entendés? Y también como de siempre como trato de poder contestar lo máximo posible y todo, porque, nada, hasta que no los vea en vivo, esa es la única manera. Obvio, obvio. ¿Qué foto tenés en el perfil de WhatsApp? ¿Qué foto tengo en el perfil de WhatsApp? Ay, la del sencillo de No te voy a fallar, así que es esa. Ah, fácil, fácil. Sí, sí, fácil, fácil. Porque aparte el perfil de WhatsApp no es algo que se cambie todo el tiempo. Ah, ¿de WhatsApp? ¿De WhatsApp? Ah, no, no, de WhatsApp tengo una foto con Cande. Vea, sigue, qué raro. No, 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 había entendido Instagram. No, 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 en el WhatsApp tengo una foto con Cande de hasta cuando Cande era todavía colorada. No, no, hace muchísimo tiempo. Escuchame, ¿qué es esto? No, 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 es una foto con Cande. Esa foto no la cambia nadie, ¿viste? Que esa foto la podés tener por años. No, además Cande me dice, dale, cambiala, cambiala. Y yo digo, no, es esa. Es esa, es esa porque ahí nosotros nos conocimos, es esa. Bien ahí. Completamente. ¿Sos de clavar el visto en WhatsApp? ¿Tenés el doble tibble de activador? No, la verdad que creo que no abro la conversación en general. ¿Así ni se dan cuenta que no? No, como que no tengo lo de la última vista en WhatsApp, pero como que quizás me llegan como muchos mensajes últimamente en WhatsApp. Y como que ya después de los primeros cinco, los otros sí ya fueron para abajo y me cuesta mucho contestarles. Pero, ¿mucha gente tiene el teléfono de Ruggero? ¿Te vuelven loco o no? No, 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 no. La gente, la gente. La gente que lo tiene que tener. Que sí, sobre todo, bueno. ¿Me das tu teléfono y te decía, andaba dando el teléfono? No, 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 no. Ah, menos mal. Bueno, ¿sos mañoso con las fotos? ¿Cuántas fotos te sacás antes de subirla? Por ejemplo, a Instagram. ¿Cuántas fotos te sacás antes de subir una? Ay, ponele que siempre yo creo que Cande, como es mi fotógrafa oficial en general, y ponele que decidimos, che, bueno, saquemos una foto ahí y quizás te puedo decir como unas diez fotos y elijo la que me gusta más. Bueno, pero qué fácil lo tuyo, tenés una fotógrafa oficial. Obvio, y ella tiene un fotógrafo oficial. Y ella tiene un fotógrafo oficial. Obvio. Así es más fácil. Obvio, completamente. Porque si estás con alguien que te saca mal la foto, decís no. No, no, Cande saca muy bien las fotos y yo también, ¿eh? Bueno, acá mi productor en la Casa del Pop me saca muy buenas fotos. ¿Sí? ¿En serio? De nada, de nada. Sante dice, me saca muy buenas fotos, entonces termina el problema y me digo, ¿me sacás una foto? Bueno, bueno, está bien. Pero le pido 80, pobrecito. Uf, bueno, no, es que si tenés 80 después es muy difícil la elección. No, es difícil la elección. Entonces tienen que ser pocas y aunque no te convenzca como muchísimo, chao, ya te sale. Ya fue, ya fue. ¿A qué cosas sueles darles like? Ay, no sé, la verdad que soy de poner muy pocos likes, la verdad, pero no porque no quiera, porque, nada, porque miro y ya está. Y cuando pongo uno es como si se activara como eso de poner likes, ¿entendés? Pongo uno y después pongo miles. No sé, es así, es como si fuera un tic. Claro. Sí, sí, o no pongo nunca o pongo miles. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cuál es ese artista o famoso que seguís que más te aparece en tu timeline? Ay, Micho, eh, Micho. No, miro mucho a John Méndez. Sí, la verdad que a mí me gusta mucho. Y si no, sigo un montón de páginas como de guitarristas y cosas así como más musicales. Siempre tengo que ver con la música, ¿no? Sí, 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 completamente. Esta pregunta es muy graciosa. Desde que estás con redes sociales, ¿cuál es el mejor canje que pegaste desde que estás con redes sociales? Ay, bueno. Chicos, la tengo que hacer, o sea. Hay que decirlo. Hay que decirlo, está bueno. Me fui de vacaciones con el hotel. Viaje, claro, esa es la que va. Eso es, eso es. Pero en realidad yo no soy mucho del canje, como que, como que, bueno, como que las cosas justitas, ¿viste? Obvio, obvio, obvio. Pero porque, bueno, obvio, si aparece, es bárbaro, pero tampoco lo busco, ¿entendés? Claro. Es más, si aparece, bueno, lo aprovecho. Es que te deben llegar un montón de propuestas y algunas decís, no, bueno, tampoco, ¿no? Como que hay cosas que uno dice, bueno. Ah, sí, 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 pero porque de verdad me tiene que gustar como una cosa. Claro, claro. ¿A quién tuviste la posibilidad de conocer en carácter de influencer, pero te disolucionó? O quizás nadie, pero quién... Ay, en carácter de influencer. Ay, no sé, no sé, no sé, me ocurre. Bueno, conozco muchísimo... Pone, no sé, ponele, yo a un Méndez, lo conocí y no me pareció muy simpático. No, 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 ojalá lo conozca algún día, no. Bueno, no, no sé, una vez me crucé a Bruno Mars en la calle y no se quiso sacar la foto conmigo. Me estás car... Pero, ¿qué le pasa? No, bueno, está bien, estaba apurado. La verdad que a mí me encantaría. Pero estaba muy tranquilo, pero estaba apurado, así que... Bueno, 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 está bien, podemos... ¿Eso fue hace cuánto? ¿Cuando vino a tocar acá? No, fue en Milán. Fue en el 2013, te diría. Todavía ya era Bruno Mars, pero todavía no era Bruno, Bruno, Bruno Mars. Igual yo había ido a Milán a ver su concierto, que era el día siguiente. O sea que él, podríamos decir que es uno de los artistas que te gusta mucho. Sí, obvio, cuando lo vi, imagínate mi corazón. Dijiste, yo quiero ser así en el escenario, porque la rompe. Bueno, no, sí, él la rompe, es otro nivel. O sea, tus referentes como cantantes, ¿quiénes son? No, bueno, a mí me gusta muchísimo como la música. Joe Mendez, Joe Mayer, Bruno Mars, Michael Jackson, como todos esos artistas. Justin Timberlake. No sé, como que esa es la música como que escucho siempre. También Michael Bublé me gusta un montón. Me gusta, un mix interesante. Sí, igual en realidad como que para ampliar como la cabeza después en fase de composición o de producción de la música, como que escucho de todo, aunque no me gusta. Quizás la música que menos escucho es el metal como ahí, como pesado. Claro, claro. ¿Y cómo te llevas con los haters? Con los haters, nada, bueno. O sea, te vas a ver si es normal. No, no, voy a almorzar con ellos. No, 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 nada. Bueno, si la crítica es constructiva y todo, está todo bien. La tomás y si no, besito. Y si no, chao, besito. O no, besito, nos vimos. Pero no te afecta. No, no, para nada. No, nada. Es que tiene que ser así también, que también es quizás... Es algo que existe. Existe. Está bien, pero la verdad que tampoco hay que... No, habría como que a bajar con un poquito eso, ¿no? Sí, porque si alguien te pone algo agresivo, vos encima contestás. Es como que se alimenta eso y no se termina nunca. No, 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 no. Bueno, tenemos una fecha muy importante. Parecía que te iba a dar una super noticia. Bueno, te ganaste. Te ganaste una fecha muy importante en la trastienda. Sí. Te quiero contar, el 7 de diciembre. 7 de diciembre. Un show increíble. Nuestro tour. Nuestro tour. Ruggiero Pascuarelli. Va a estar todo el mundo ahí. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Mira, se van a encontrar con una primera presentación de Ruggiero. Es como si fuera un... Hola, soy Ruggiero Pascuarelli. Escuchen mi música y disfrútenla. Sobre todo, la verdad que tengo una banda increíble. Son todos amigos. Entonces, como que va a estar muy divertido. Es muy divertido el show. Ya estamos ensayando. Entonces, nada, disfrutar de ese momento porque la verdad es como... Yo te diría que como que la onda del show es un poquito más rockera, ¿no? Como que es un pop rock. Vamos a estar tocando de verdad. Y bueno, a disfrutar del show que es lo que más esperaba hace mucho de poder presentar mis canciones en vivo. Así que a toda la gente que no compró sus tickets, bueno, a comprarlo porque no se van a arrepentir. La verdad que le pusimos muchísimo amor a este show. A toda la música que van a estar escuchando y a los que ya compraron el ticket, bueno, nos vemos ahí. Impresionante, 7 de diciembre en La Trastienda. Va a estar buenísimo. Y nos vamos a despedir con otro tema tuyo. Vamos, esta noche no paro, que además abre el show. Esta noche no paro. Perfecto, lo presentaste vos. ¿Lo pasaste bien? Muy, muy bien en La Casa del Pop. Me faltó como aquí un budín, algo. Gracias, gracias, Ruge. Bueno, esto es un pedido que yo les hice personal a Ruge porque la verdad, una pizza, ¿no? Podría ser. Yo soy italiano. Espagueti a las bologneses. Ojo, me gusta Ruge también como conductor. Esa pregunta quedó pendiente para la próxima porque quizás es algo que todavía... ¿Te ves haciendo algo en la tele como que no sea actuación? Sí, ¿por qué no? Como que a mí me gustan todos los tipos de artes. Donde pueda aprender, bárbaro, benvenga, como se dice en italiano. Benvenga, me encanta, me encanta. Ruggero Pascuarelli pasó por La Casa del Pop y nos despedimos con música. Bueno, esta noche no paro. Chau. Esta noche no paro.